La Secretaría de Gobierno Departamental fue la encargada de ponerse al frente de los indígenas que se desplazaron desde su resguardo laborágine por temor a represalias por los grupos al margen de la ley. A comienzos del mes de agosto, lastimosamente, los grupos al margen de la ley asesinaron a un gobernador indígena de la población Higno. Como consecuencia de ello, en días pasados tuvimos el desplazamiento de algunas personas integrantes de esta comunidad indígena hacia la ciudad de Arauca Capital, donde lo atendimos con la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Arauca y el suscrito en calidad de Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento, llegando al diálogo con sus líderes y logrando que ellos retornaran a su resguardo de origen. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Merardo Tobar, manifestó que el desplazamiento de algunos nativos fue por temor que de pronto fueran asesinados. Efectivamente, lo que ellos nos expresaban era que tenían temor de que pudieran ser asesinados por estos grupos al margen de la ley, lo cual nos generó una alarma, una alerta temprana, y con los organismos de cooperación internacional, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, Personería del Municipio de Arauquita, Alcaldía del Municipio de Arauquita, Fiscalía General de la Nación y demás entes policíos y militares del territorio nacional, activamos el Comité con la finalidad de prevenir este riesgo. El funcionario dijo que la población INU tiene un trato especial y que la Administración Departamental viene realizando todos los trámites para garantizarle la seguridad. Desde hace 10 años, por orden de la Honorable Corte Constitucional, la población INU tiene una protección especial, es así que el Gobierno Construyendo Futuro viene en lo transcurrido del año 2020, activando todos los comités con la finalidad de ser garantes de los derechos fundamentales y del derecho internacional humanitario que protege a las poblaciones indígenas. Es por ello que en días pasados hemos adelantado diferentes reuniones con las entidades públicas y de cooperación internacional, así como las fuerzas públicas, militares y policivas, con la finalidad de que los actores de la violencia tengan al margen a esta población indígena. Los nativos que se desplazaron hacia la capital araucana, al parecer ya retornaron nuevamente a su resguardo en el municipio de Arauquita.